Después de los resultados de fin de semana en la serie provincial de Béisbol, donde la novena del municipio Cabecera barriera a la de Rodas y la de Aguada dividiera con Abregos en la zona de Mojín, los representantes de la capital provincial finalizaron primero en la etapa legislatoria de su zona, escortadas por Aguada, Abregos y Rodas. Por su parte, en la banda de mal tiempo, Cumanayagua terminó como primera, escortada por las novenas de Laja y Palmira, que después de efectuar esta semana un partido sellado entre ellas, se definirán los puestos 2 y 3 de la zona, mientras los dos de Cruces se posicionaron en el cuarto lugar de la zona. Sobre el comienzo de la semifinal provincial y otros detalles de torneo, el comisionado de Béisbol en la provincia precisó. Bueno, la zona de Amujín ya tiene el primer lugar y el segundo, que es el Cienfuegos, el municipio Cabecera y Aguada de Pasajeros. A esos son los dos clasificados por esa zona. La zona mal tiempo sí queda un juego sellado entre los municipios de Palmira y Laja, que es el que va a decidir el segundo clasificado, ya que el primero es Cumanayagua. Ese juego debe efectuarse el miércoles, para ya tener los cuatro clasificados y el viernes, sábado y domingo, comenzar con la etapa semifinal. Son dos equipos clasificados por cada zona. La zona de Amujín, por la zona de Amujín, el primero de una zona con el segundo de la otra, y viceversa. Y así saldrán los dos primeros lugares, los dos ganadores que discutirán el primer lugar de la serie provincial. Los lanzadores jóvenes que están concentrados han tenido buena participación en esta serie. Casi todos han lanzado y se ve un aumento de sus capacidades, de su mejoría en la técnica y del trabajo que están realizando los profesores, con ellos en el dicho concentrado. Aparejado a la serie provincial, también comenzó la segunda liga élite, donde los refuerzos y enfueros, al menos los que militan con la novena de los azules en los primeros.